Tenemos aquí una bajita de Aida Alcalá Henares Que son más brutos que un alado A palo seco Bueno pues este concierto de sorpresas te da la vida ¡Llegó la hora de la verdad! Nadie sabe lo que nos puede pasar Puede ser un atumendo, puede ser una caída Puede ser también un tiro a la vacía Debes tener en cuenta que a cualquiera nos puede pasar Pues aunque tú no lo creas, esa china te puede romper Debes tener en cuenta que a cualquiera nos puede pasar Pues aunque tú no lo seas, esa china te puede romper ¡Vamos hasta ahí! Puede ser una navaja Puede ser una maceta Puede ser también una roma de rechazo No te pongas más el coco, no te amagaran los días Solo una cosa que puedes decir sorpresas te da la vida No te pongas más el coco, no te amagaran los días Solo una cosa que puedes decir sorpresas te da la vida No te pongas más el coco, no te amagaran los días No te pongas más sorpresas te da la vida No te pongas más sorpresas te da la vida No te pongas más sorpresas te da la vida No te pongas más sorpresas te da la vida Gracias.